No me popeo, me olvide de cancelar Tranquilos, voy a ir... voy a ir Fenix Voy a ir Fenix y nada puede salir mal esta ranked Listo, olvídense de todos los males, ganamos Es que hay que ir, guau, tenemos cámara de cypher aquí Qué breve Bueno, voy a ir a take, mano Pero no conseguimos caer, pero por Dale bomb, dale bomb Dale bomb Dale bomb No, 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 no No, no, no Se ve una No, 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 no Ah, él le explotó Vámonos a Berlin Banco, nos vamos No, 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 no Estar a Sao Paulo últimamente, no, no es el server de Sao Paulo, cuando es el server de Sao Paulo, anda todo en general mal, tipo, está lagando y no se para de lagar todo el tiempo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Prepárate para el fuego! ¿Me ultió? No, es un genio. Me ultió antes de morirse. Me ultió antes de morirse. Pate otro, pate otro. Revealing area, there they are. ¡Vamos! 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 ¡Milicúa, miro! ¡Totalmente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ok la guarda 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 casi, de peli un saludo para recordarles que hago stream en twitch todos los días y que si les esta gustando el video se pueden suscribir ostias chavales bbbbbb spiked down b la guarda la guarda conmigo 1 enemigo Yo tengo un Pepe que se llama Sapo Y Sapo Pepe por todo el jardín Y Pepe vení digo Y salta salta Pepe Perdón gente Un enemigo restante Espíritu en medio 99? Nooo Samano Como le voy a pegar 99? Que me costaba arrancarle un pelo del huevo mas una uña Si sale reis pegue la pija Mostra el c**o Nooo me regale No muchachos Si sale Viper paga 5 Si sale jet o chupo la pija No me quiero morir Si sale今年 Si sale Si sale Si sale Y c**o Aquí ¿Vale? ¿Vale? Te va a hacer ¿Donde? ¿Qué es lo que se llama? ¡Ah! 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 ¡Ya se ve! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, en un arranque! Pique el Moroche, que Piquear cosas Troll para ganar en este videojuego. Miren. ¡Suscríbete!